bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy vamos a hacer un ritual muy especial es un simple vaso un vaso normal y corriente que vamos a llenar de agua para que piense para que venga y nos llame por teléfono inmediatamente el poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda los materiales como te dije únicamente son un vaso con agua del grifo y tu teléfono celular que hacemos con este vaso de agua es sencillo pero da unos resultados maravillosos lo llevamos a nuestra habitación donde dormimos y ponemos el celular o el teléfono al lado a continuación te vas a beber la mitad del vaso de agua siempre a la par de tu teléfono manténlo cerca y piensas todo el tiempo en tu ser amado yo en este momento lo voy a beber un poco así de esta forma mientras lo hacemos vamos a pensar en él no con cosas negativas ni nada de eso sino con cosas positivas en la forma que nos abraza en que nos mira como nos quiere como regresa esto lo vamos a hacer hasta quedarnos dormidos el vaso lo vas a dejar a la par del teléfono celular y lo puedes tapar con algo mientras te estés bebiendo el agua piensa en el nombre y el apellido de esa persona dibújalo en tu mente escríbelo en tu corazón mira cómo se forma letra por letra hasta componer el nombre de la persona que con amor te va a llamar que se va a poner en contacto contigo al siguiente día cuando amanezca te vas a tomar la otra mitad del vaso con agua para cerrar el hechizo hazlo con mucha fe para que te dé buenos resultados recuerda que el poder del agua es ancestral y ha sido creada para nuestro beneficio para que nos ayude de todas las formas posibles el vaso lo vas a conservar y a partir de ese día comienza a esperar esa llamada o ese mensaje de tu ser amado ya verás que si lo haces con fe muy pronto se va a poner en comunicación contigo ya lo verás muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto